Carolina, hace poco vimos un programa tuyo, entendiendo un poco que se trataba de unir tu profesión, que es ser bibliotecaria, y también tu otra profesión, que es ser periodista. Entonces, vimos que en esa unión aparecían algo que eran las bibliotecas, de alguna manera mostradas mediante un audiovisual. ¿Cómo se te ocurrió esa idea y de qué se trata? En realidad, yo soy periodista, soy bibliotecaria, y lo que empiezo a notar es que en el imaginario colectivo, incluso de los periodistas, cada vez que me venían a consultar por algo, por una nota de una biblioteca, era esa cosa del abuelito que le van a cerrar la biblioteca popular, del libro viejo, antiguo, ¿no? Y esta cosa de la sensación de que está todo en internet todo el tiempo, de hecho, los periodistas no recurren a bibliotecas en líneas generales. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad para mí, o sea, personal, y empiezo a hacer el camino inverso, o sea, le empiezo a dar prensa a bibliotecas, porque lo que noto es que las bibliotecas tienen una prensa horrible, básicamente. Este camino empieza hace más o menos cinco años. Yo me dedico a dar cursos de prensa para bibliotecas. Y después, bueno, al recorrer el país, al escuchar, al escuchar, al escuchar, al escuchar, las cosas que había dentro de las bibliotecas, me empiezo a enterar todas las cosas que hay que ni siquiera yo sabía. Yo soy profesora de bibliotecología, entonces todo eso nutría también a mis clases, ¿no? Entonces decido hacer el viaje al revés, donde digo, bueno, este es el momento donde me paro más que de la biblioteca, de la bibliotecaria, me paro en la periodista. Y como periodista resuelvo hacer una especie de programa de microtelevisivo mostrando lo que es el patrimonio documental que tiene el país, que es enorme. El imaginario colectivo cree que toda la información está en Internet. Pero no es así. Argentina tiene un riquísimo patrimonio cultural e informativo. El sentido de la biblioteca como centro de información tiene que ver con eso, con incrementar el nivel cultural de la comunidad donde está. Pero no está de moda la biblioteca. No, no solo no está de moda, que eso sería lo de menos, no se entiende el sentido de lo que significa una biblioteca como centro de información. Entonces es esto, vos sos una periodista y estás investigando determinado tema. Cuando vos estás en la biblioteca correcta, adecuada, con el profesional adecuado, ese profesional es el que te dice, mirá, búscalo, acá, 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 ¿qué querés demostrar? Mi hipótesis es esta. Bueno, acá tenés la versión de fulano, mengano, sultano, fíjate, de la página 4 a la 45. Acá te paso todos los links porque la información no solamente está dentro de los libros. En este momento que la información digital es tan importante, los bibliotecarios están a la punta de la tecnología, que eso dentro del imaginario colectivo es imposible. Sin embargo, así es y a eso va. Esa es la idea del bibliomóvil, básicamente. En el primer episodio, que es cuando vas a la biblioteca de Míntere, en la ciudad de Buenos Aires, aparece primero algo que me sorprendió mucho, que es un encargado que es hombre. Nosotros creemos siempre que las bibliotecarias son, como decían, las mujeres con rodete y aparece Raúl Escándal, si no me equivoco, que es quien te va guiando por este recorrido. Eso en principio me sorprendió. Pero además también todo un patrimonio que, como decías, desconocido de alguna manera, al que solo podemos acceder yendo ahí, no está en otro lado. Primero, Raúl Escándal es un genio, es una magnífica persona, es un excelente profesional, es docente de bibliotecología, entonces tiene una claridad para explicar las cosas que me pareció muy interesante. No fue fortuito. Bueno, vamos a esa porque me quedé acerca. O sea, también hay una cuestión de profesionalización. Lo cierto es que las famosas señoras con rodete que te sacan carpiendo tienen que ver con que generalmente no hicieron la carrera de bibliotecología. Siempre la pregunta es, ¿tenés que estudiar para ordenar libros o te tenés que leer todos? Bueno, no. En realidad, como un gestor de información, lo que aprende es dónde está la información, qué tipo de información hay y los tipos de usuario que tengo. No es lo mismo buscar la información a un nene de un jardín de infantes que buscar la información a un ministro. Las bibliotecas, todas las instituciones tienen biblioteca y son la mano derecha a nivel informativo de lo que vos necesites. Los canales tienen bibliotecas, de hecho. En biblioteca, yo vengo de esa formación. Insisto, cuando nos tenés de lado y cuando hay una relación, es esto. ¿Qué necesitas? ¿Nadie resiste un archivo? Es cierto. Y lo que lo saben son los que lo están manejando todo el tiempo. Esa biblioteca en particular, aparte, lo que tiene, que fue lo que me flipo, que tiene las reproducciones de los códices mayas, de esas que presagiaban el apocalipsis, ¿no? Y ese tipo de material solamente lo tenés inaccesible en Europa. Entonces, lo tenemos acá, a cuatro cuadras de la Plaza de Mayo, y no lo sabe nadie. Bueno, y ahí hacíamos hincapié, y él también te lo decía, en el tesoro de la biblioteca. De alguna manera, ese códice maya era el tesoro de la biblioteca. ¿Cuáles son los tesoros que hay en las bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires? Por ejemplo, ¿lo sabemos? ¿Cómo podemos descubrirlo? Yo también quiero abrir tesoros. Exactamente. Bueno, en principio, lo más importante de saber es que hay distintos tipos de biblioteca. Las bibliotecas se dividen. O sea, uno, cuando tiene en la cabeza la biblioteca, lo que piensa es lo que nosotros llamamos la biblioteca popular, ¿no? Que es una biblioteca que atiende a todo tipo de público y que en su momento era en el centro de las comunidades cuando no había internet, porque vos tenías que hacer una tarea de la escuela y te ibas a la biblioteca porque era el lugar donde estaba la información que necesitabas. Bueno, en este momento eso cambia, pero esas bibliotecas siguen vigentes. Pero después tenés las especializadas. En este caso es una especializada en historia, en historia latinoamericana y viajes y viajeros, esta en particular. Pero tenés especializadas de todo tipo. Tenés especializadas legales. Entonces es esto, tenés que hacer que se usan para un montón de cosas, que en política se usa mucho. Donde, bueno, yo tengo que destruir a mi contrincante y voy a la biblioteca a ver cuál es el prontuario de mi oponente, ¿no? Que parece una ridícula, pero bueno, esas cosas suceden. Tenés bibliotecas especializadas en medicina, bibliotecas especializadas en letras, bibliotecas especializadas. Entonces, una vez que vos descubrís cuál es tu biblioteca especializada de lo que a vos te interesa, ahí vas a encontrar precisamente la información enfocada a vos. Entonces tenés desde bibliotecas astronómicas, que son increíbles las cosas que tienen. Por ejemplo, uno de los tesoros de la biblioteca, esto es de San Juan, no es de Ciudad de Buenos Aires. Tienen, por ejemplo, un libro del 1600, donde hay todas las reproducciones de cómo se creía que era el cielo. O sea, que era un telón, que en realidad nosotros éramos los que salíamos, el sol era el que giraba alrededor. Bueno, todas las teorías, las teorías de los cometas, ese tipo de cosas, que puede ser una gilada, pero para las personas que estudian astronomía puede ser un hallazgo, por ejemplo. Claro, como bibliotecaria y como, de alguna manera, conviviente con libros, vamos a decir, cónyuge de los libros, imagino que tenés tu top five de bibliotecas o tu lugar en el mundo de bibliotecas. ¿Hay alguna así que puedas decirme que son las que más te impactaron o en las que vos querrías trabajar o en las que pasarías más tiempo que en otras, por ejemplo? La verdad tiene que ver con el gusto. A mí me encantan los chicos, entonces para mí las bibliotecas infantiles son divinas, básicamente, porque me encanta que mi trabajo, o sea, que me paguen por tener que enseñar trabalenguas, que me paguen por, que me den dinero y me digan, toma, te lo tenés que ir a gastar, ahora te voy a dar tanta cantidad de dinero, que te tenés que ir a gastar en cancioneros, en juegos, y bueno, a mí me encanta, como soy una más, pero es por mi gusto personal. La biblioteca del Congreso de la Nación, en este momento, después de una gran remodelación, está increíble, pero increíblemente genial. Es más, tenés películas ahí para ver, así, tranquilita, tirada así, decís, bueno. Universitaria es la de la UMED, es la Universidad Metropolitana, que está también muy bien llevada y están todos con sus laptops, con sus cosas, con unos sillones así de diseño, donde nada, es esta concepción que no tenemos en Argentina, en otros países sí, de en vez de te juntás en el bar, te juntás en la biblioteca. ¿Por qué? Porque tenés el enchufe, porque tenés wifi, porque estás cómodo, porque te podés tomar un café, porque podés charlar. Esta cosa de la biblioteca en silencio y qué sé yo, es un tipo de sala que se llama sala silenciosa. Existen las salas parlantes, hay bibliotecas donde podés comer, ahí adentro. Una universidad, una biblioteca universitaria modelo es la de Uncuyo, en Mendoza, que es increíble, que es toda circular y que la gente está, esto, tomando mate, en vez de juntarse en la casa a tomar mate y estudiar, se juntan con los compañeros a estudiar ahí, que es divina. En San Juan hay otra, y vos me preguntabas sobre Buenos Aires específicamente. Bueno, la del Congreso es una biblioteca que yo particularmente me encanta, como espacio físico y como comodidad y como atención, está buenísimo. O sea, dentro del Congreso hay dos bibliotecas, la pública y después está la que es para los funcionarios. La de los funcionarios es tipo Harry Potter, es increíble, físicamente es increíble, porque es de película de bibliotecas. Si te pones a pensar en realidad, vos lo ves al bibliotecario, quizás no ves a nadie físico, ¿no? Y vos decís, está muerto. No, ahí hay un señor que está marcando, esto lo vi, ¿no? Está marcando. Eso es lo que le lleva a los legisladores para que ellos tomen las mejores decisiones que repercuten en todo el país. Esa es la importancia de la información. Cuando vos estás motivado y sos curioso y qué sé yo, a ver, yo siempre digo como nuestra droga es encontrar el dato. A vos un usuario viene, te pide algo, no lo encontraste y volvés loco y la seguís hasta encontrarlo. Entonces, bueno, cuando encontrás ese feeling entre el usuario y el bibliotecario es genial, porque es como buenísimo, viá. Y bueno, es esto, un bibliotecario, digo, vos encontrás la información fehaciente sobre medicina, por ejemplo, lo último, y eso te puede redundar en una vacuna que le hace bien a la humanidad. A esos niveles. Para eso están las bibliotecas, no para el viejito. Bueno, cara, mucha suerte en este viaje, porque es un viaje, de hecho, donde se van abriendo en distintas puertas y vamos a seguir el recorrido del bibliomóvil y nos subimos también al colectivo. Perfecto y escuchamos ofertas que nos digan, bueno, yo quiero información sobre esto. La buscamos, no hay ningún problema. Buenísimo. Gracias. Gracias a vos.